bien todo bien, eso es lo bueno vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar el día de hoy? ninguno vamos a ver, ¿Abel? para que me ayude con la oración cierna sus ojos inclina su rostro Padre nuestro hoy te venimos a pedir un día más de gloria y misericordia para que hoy sea un día de gozo protege la vida de mis compañeros de sus familiares de sus amigos yo deseo un día de misericordia y que nada más lo pase este día gracias bien ¿se recuerdan que la semana pasada estuvimos realizando o asignando a cada uno de ustedes un juego tradicional, el cual ustedes le van a poner el día de hoy, ¿se recuerdan? sí, profesor bien entonces para el día de hoy vamos a comenzar ¿cómo vamos a comenzar? vamos a comenzar siempre en el orden que se les dio ese listado ¿verdad? el número uno, dos, tres y así sucesivamente entonces espero que todos hayan venido preparados y que hayan traído su correspondiente trabajo ¿verdad? era algo sencillo solamente iban a buscar información acerca del juego que se les asignó y realizar una presentación ¿verdad? y venir a presentarlo y exponerlo ¿verdad? aquí en clase virtual ¿me ayudan con sus cámaras? por favor Angie y Ruth por favor profe yo les quería decir que eso yo tengo mi cámara solo es que me conecté a la compu para poder compartir mi vida por el día ah ok yo la mismo profe vamos a ver entonces Angie y Vega es cierto aquí están solo me fijé abajo la verdad bien pues entonces vamos a comenzar vamos a ver quién es el número uno vamos a ver es que tenemos que seguir el orden vamos a ver esperen vamos a buscar el primero que le tocó vamos a ver voy a buscar voy a buscar vamos a ver a quién quién le corresponde el número uno el trompo jóvenes jóvenes a ninguno recuerden que si no hablan van a pasar su turno y después no van a tener cómo ganarse los puntos jóvenes profe tengo una duda vamos a ver una pregunta para poder exponer el juego que nos había cenado tenemos que presentar el juego o tenemos que hacer una presentación porque las dos cosas tiene que hacer su presentación de forma de diapositivas e igual brindando la información y si es posible poder hacerlo de forma práctica también trayendo lo que es el material profe yo no no puedo explicar yo de de si presentando el juego cuál le tocó a usted carrera de cintas ajá pero buscó información verdad sí bueno eso es buscó información para poderme estudiar ajá pero no hizo no hizo presentación no no pude porque tenía que hacer también una de sociales también pero cuánto tiene cuánto tiempo tuvo para poder realizarla desde cuándo les dejé eso profe es que no sé es que a lo mejor yo no escuché cuando usted dijo eso a lo mejor no escuché no sé pero esa pregunta me la habrá hecho desde antes sino que hasta hoy entonces bien entonces el número uno ¿quién le tocó el trompo? a ninguno de ustedes bien entonces vamos a ir pasando jóvenes y así van perdiendo su turno luego no vayan a decir de que perdieron puntos por esto por lo otro verdad está más que explicado vamos a ver el número dos son las canicas ¿a quién le tocan las canicas? a mí si a mí me tocó las canicas vamos a ver pues entonces vamos a hacer vamos a ver tiene su presentación si profe yo le envié a su número de whatsapp ya que por la computadora no la puedo compartir entonces la voy a buscar ahorita y lo voy a compartir denme tiempo para buscarla tenemos unos instantes vamos a ver si la tengo la presentación profesor vamos a ver sí yo le quería decir algo profe esa clase de esto profe de la diapositiva yo no estuve porque me fui a vacunar profe pero no sé de lo que están hablando profe pero no 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 pregunto no no vio los videos que suben en youtube profe todavía no lo habían subido profe yo lo andaba buscando no creo que no lo hayan subido en más de una semana porque son ocho días que han pasado porque hoy es martes recuerden y luego las tareas si yo no voy a hacer las tareas hagan súbalas y así no se tiene nada acumulado no queda nada pendiente y ya ponen todo 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 bien pero tendrían que haber preguntado cuando usted no entra a clase un día que que es lo que hace que hicieron que hicieron que dejaron que tareas realizaron eso es lo que haría yo si no ¿cómo dice? yo sí pregunté profe pero una compañera profe pero no me sí vamos a ver me está costando entrar ya ya le voy a ayudar con su presentación suelta suelta recuerde que hoy estamos con suelta suelta y todo el día del día es verdad de suelta suelta y recuerden que nosotros tenemos que ver ya o sea eso nos deságenos el día día el día y y el ambiente incluye además Además, recuerden que existen los lugares rurales, pero están en los lugares urbanos. Bien. Al hablar del desarrollo económico de cada país, los padres de señal, tanto de la humanidad, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, la riqueza, y los servicios sociales. Los servicios sociales pueden ser la accesibilidad que usted tenga, la educación, la salud, la alimentación, la alimentación, ¿sí? Y la actividad económica o productiva se va a identificar como aquella de qué es lo que produce el país, o cuál es la actividad que sus habitantes realizan en ese país. Bueno, aquí no dudas, las actividades que se ponen en el lugar mundial son la producción de banano. Déjenme unos minutos que todavía no se logra conectar. ¡Ja! Por ejemplo, hay maquinas donde empresas de Estados Unidos tienen que poner su patama, dice con ropa y piensas que abajo cuorta la gente aquí. Este haciendo un bajo costo y se manda para el país, con dinero capital, y se fabrica. Cada vez estáוciado una precio caro. y otra vez estaba fijando fui a un conocido en Estados Unidos y a la vez después de ellos, es un tipo de africano una camisa en el futuro americano creo que me anda entre 200 dólares y me han dado una foto de Londres en Honduras pero me llamaba la atención porque le dije, ¿qué? cuando se compra cosas acá en Honduras dicen, me iré en Vietnam me iré en Haití me iré en Guatemala me iré en Bangladesh pero no encontrar camisas o ropa con la que es la que es producida acá sino que nosotros producimos calidad pero no consumimos de esa calidad sino que la exportamos a otros países y a aquellos países que no se creen pero acá en vez de de que ese producto lo lo distribuyamos lo importamos y importamos a otros productos vamos a ver alguien que me pueda ayudar para enviarle la presentación de Zoe ya que aquí estoy teniendo problemita y pueda compartirla por favor ¿quién me puede ayudar en eso? yo profe deme su número ahorita para enviárselo por favor 94 espérame 94 48 ajá 16 31 16 31 ok entonces ahorita le voy a enviar ahorita se lo envió un poco de nuestro tema que estamos mostrando y posteriormente va a ver la parte izquierda y la parte izquierda ¿entendí? va listo muy bien acá muy bien el tema es la población en América ese es la población en América nosotros estamos enfocando con América ya no nos enfocamos en América ni nada de eso ni nada de eso ni nada de eso ni nada de eso vamos a todo en América es América no me aparece en Whatsapp yo noto pero primero debe iniciar con la historia de su departamento luego empieza a conocer la historia de su país luego de la región de Centroamérica luego mira de Norteamérica mira de Sudamérica y luego mira de todo lo que nos permite en el mundo bueno no me aparece en Whatsapp ¿tiene Whatsapp Jonathan? sí profe entonces escríbame para que porque no me aparece ahorita lo busco lo busco estamos perdiendo el tiempo anote mi número rapidito noventa y cuatro noventa y cuatro ochenta y cinco noventa y cuatro ochenta y cinco ochenta y uno sesenta profe lo voy a agregar si para enviarle rapidito noventa y cinco noventa y cinco y cinco y cinco hayan muerto unas cien mil personas pero que solo hayan nacido veinte mil hay un ochenta por ciento de negativos negativos y que es negativo y eso es ¿escribió ya no está? sí profe le escribí nada no me aparece sí profe usted sí me aparece vamos a ver denme un segundo el año pasado y este va a tener bastante bastante crecimiento en la tasa de mortalidad porque ¿qué es lo que nos tiene a nosotros en casa ahorita la pandemia bueno la pandemia es la causa de que existan muchas destrucciones o sea muy fuertes de que la tasa de mortalidad sea en crecimiento en crecimiento hay un país que han ajustado 200 mil muertos un millón de los estados un millón desde el año pasado y al inicio de este año tuvo un alto índice muerto pero hay otros países no 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 pero hay otra que si se mantiene la tasa de mortalidad está para nacer personas con el año a pesar de que la situación de la pandemia hay una tasa de mortalidad y crecimiento pero al final siempre hay otra tasa de la mortalidad entonces hay un crecimiento natural hay más nacimientos muertos si bien no pero por favor el tema es los centrales los centrales americanos tienen adicción de centrales de latimala el salvador caragua costarrique canadón siete países que no identificamos como la franja centroamericana o el orísimo centroamericano y panapá muy bien eso para nosotros eso era más ahí al inicio pues solo estaban enteras este profe porque me tira que dice que no abre revise si me cayó pero dice que no me abre no es compatible no sé qué profe me tiró un error no puedo entrar de veras sí alguien más que pueda compartirlo profe no sé si puedo yo vamos a ver voy a ver si yo lo puedo compartir abrir vamos a ver soy usted se la puede enviar a alguien más no profe ya que yo la hice en el celular de mi mamá y mi mamá ahorita no está bueno entonces porque a mí también me pide actualizar la traté de abrir y me pide actualizar entonces lo vamos a dejar ¿cómo dice? que si se la puedo enviar a Luis por usted pero es que igual creo que es por la porque a mí también me pide actualizar no me abre lo mismo le pide a usted ¿verdad? Jonathan profe a mí me tira que no me abre a mí me pide actualizar actualizar presentaciones ya no es compatible dice creo que eso le sale sí profe sí entonces no igual si lo enviamos así también le va a aparecer a todos bien entonces vamos a a dejar a Zoe para la siguiente ¿verdad? porque ya es error de de la presentación ¿verdad? vamos a ver quién es el número tres vamos a ver jóvenes el número el número el número tres saltar la cuerda ¿quién lo tiene? ninguno recuerden que van a ir perdiendo esos puntos si les tocó y ya pasó su tiempo profe yo recuerdo yo recuerdo que yo escuché como que me tocaba la cuerda pero no así estoy yo hice mi presentación de la cuerda bueno el número tres saltar la cuerda es lo que estoy pidiendo voy a compartir pantalla y voy a parar mi cámara bueno entonces vamos bueno en la mayoría de los países profe no me dejan la calidad mayor que la casa vamos profe la puedo compartir con donde dice cámara no dele ya le va a dar la presentación ahorita la opción se está compartiendo profe si ok entonces voy a empezar con mi presentación empiezo bueno buenos días compañeros y compañeras no les pongo a hablar sobre mi juego tradicional la cuerda le voy a dar una definición de la cuerda el lazo o la cuerda la cuerda es un juego tradicional muy viejo y divertido consiste de un lazo y dos personas que la sostienen y cada persona de cada lado la sostiene y hay una persona en el medio y hay que saltar continuamente y si usted solo puede y si usted solo está con una persona entonces usted lo puede hacer individualmente poniendo agarrando de los dos lados de la cuerda uno en cada mano y usted se tiene que poner en medio saltando y encogiendo las piernas cuando vaya tirando para abajo la cuerda y ahorita les voy a dar una explicación cómo saltar de tres personas y de una bueno esa es la de saltar como una persona como les dije estar saltando de mano a mano agarrando los extremos de las de la cuerda y también encogiendo las piernas y ahora así se saltan de manera que las dos personas sostenga el lazo y la de en medio salte como pueden ver las dos niñas que están en los extremos están agarrando una parte y cada una y la niña de en medio está saltando está saltando continuamente y encogiendo sus pies esa ha sido mi presentación espero que les haya gustado y gracias por su atención coloque la página principal la que tenía permítame lo voy a compartir otra vez pantalla permítame la primera verdad profe así permítame mira profe muy bien siempre hay que colocarle el grado verdad no le colocó el grado siempre hay que colocarlo ok bien vamos a ver Luis vamos a continuar jóvenes con el siguiente vamos a ver estamos con el número cuatro sería quien tiene el número cuatro que es la rayuela bien creo que no todos vienen preparados levánteme la mano por favor los que vienen preparados se me va a hacer un poco más fácil la verdad y así vamos a evitar estar preguntándoles y los demás que no trajeron su tarea pues ni modo ¿verdad? Luis Ortega ya participó eso detuvo el problema ¿verdad? entonces solo uno dos tres más y los demás ¿qué pasa? ¿qué pasó con los demás? esas presentaciones quiero que me contesten ¿qué pasó con esas presentaciones? con esas tareas bueno recuerden que son puntos menos ¿verdad? vamos a ver entonces continúe Ruth voy a compartir la palabra ok actualmente la mayor parte de la población es en buenas ciudades o sea es una población virtual esto se debe a la migración de la población virtual o sea hay una migración virtual en busca de mejores condiciones así en algunos países bueno buenos días yo hoy les voy a hablar de la carretilla la carretilla es un juego tradicional en el que se consiste de dos niños uno que tiene que agarrar al otro de los tobillos y llevarlo a una velocidad media no puede ir tan rápido porque puede lastimarse el niño que está andando como que arrepiar este el juego es un juego muy tradicional en el cual es divertido jugarlo y este puede lastimarse a los niños y lo juegan rápido y ahorita les voy a compartir un video donde les va una explicación más breve se escucha escucha sí pues y no 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 Creo que le quito el audio. Porque no se escucha, yo no escucho, no sé los demás. No, no se escucha. No, no se escucha. ¿Cómo dice? Que le subí y le dio. Es que al momento de compartir, cuando le dice compartir pantalla, abajo le dice compartir con audio, una opción, un cuadrito. Entonces tiene que salirse, dejar de compartir y volver a darle compartir pantalla y ahí le va a aparecer un cuadrito. Entonces usted le da compartir pantalla y en un momento abajo le sale un cuadrito, entonces tiene que darle click ahí. Compartir con audio dice. El objetivo principal de este juego de la carretilla es muy sencillo ya que lo único que llegamos a conseguir es llegar a la meta. Este es uno de los juegos tradicionales del Ecuador y se realiza más en fiestas infantiles y es para todas las edades. Los beneficios de los juegos de la carretilla es dar a conocer los juegos tradicionales del Ecuador. Otro beneficio es hacer deporte, ganar premios, tener una competitividad sana y estrechar los lazos con los amigos. En las reglas, la pareja que esté caminando con las manos no deberá tocar el suelo con ninguna otra parte del cuerpo. La persona que le esté de pie llevando a la otra persona en ningún momento podrá soltar los pies a la otra persona. Tendrán que llegar sí o sí a la meta a una distancia para que puedan intercambiar los papeles. Es decir, la persona que estaba acostada deberá levantarse para cogerle los pies a la persona que estaba de pie. La persona que esté debajo no podrá bajar los pies hasta que atravese la línea de meta. El proceso de este juego es, se colocan en parejas una persona atrás de la otra. La persona que va al frente camina con los brazos, mientras que la persona atrás va sujetando las piernas de la de frente. Gana el primero que cruce la línea de meta. A continuación haremos una demostración. La persona que va al frente camina con los brazos, mientras que la persona atrás va sujetando las piernas de la de frente. Bien, eso fue el segundo del día de hoy, ¿verdad? Creo que algunos se van a quedar sin ese punto, ¿verdad? Entonces solamente Luis y Ruth el día de hoy. Vamos a ver quién más lo tiene preparado. Angie, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos. Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Qué pasa? Angie me escucha? Angie. ¿Profe? Sí. Mire que se me salió de la clase, me salía conectando. Está con la computadora. Sí, pero me dejó de edad. Y ahorita, ¿cómo le apareció? ... 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 por eso, fíjense cómo viven en la tierra, en la casa, en la casa, en la tabla, con desechos de sí, no es que sea malo, sino que es una convierta, pero de repente la persona invita la gente, en las entradas, aunque no puede ser un par de años, según la odpowiedión de la tierra, donde no hay alimentación, alimentación, no hay salud, la tierra, tiene la necesidad Gracias. no se ha logrado conectar profe le puede decir al director que me deje pasar le di yo la opción pero no ya se va a conectar profe no se cuando termine con Angie creo que va cuando termine con ella sigo yo porque estoy listo después sigo con yo porque estoy listo ya ok profe yo sé que si me he presentado yo las exposiciones es que no sabe que cuando nos dieron cuando me dieron las calificaciones algunas tareas no las tenía todas bien entonces todas las semanas estuve haciendo recomponiendo todas las tareas y no olvidé sobre el trabajo de la ay 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 imagínese matemáticas sociales naturales tecnología entre otras o sea que va un parcial atrasado no tanto no tanto solo una cuantas tareas bien está costando Angie es por el internet la verdad vamos a darle paso a Miguel si lo tiene listo todo mientras se conecta porque no podemos estar como dice digo que sí que pase Miguel porque a mí no me dan no me está sí es por su internet me imagino que está conectado de las dos dispositivos ahí verdad el mismo internet entonces aquí sale ya rato le di unido que se uniera y no no accede lo vamos a esperar vamos a ver Miguel profe no sé si está habilitado para que yo pueda compartir vamos sí vamos ah sí puedo compartir sí ahí voy pueden ver todavía no ah pero que raro se acabo de compartir sí ahorita sí ah ya ya sí bueno buenos días compañeros y compañeras voy a hablar sobre el tema de carrera de cinta bueno bueno ahora sí carrera de cinta carrera de cinta para empezar el juego una persona tiene que levantar la mano o sea tiene que tiene que pararse encima de tiene que pararse encima como la línea de salida tiene que pararse encima y levantar la mano para para que los jugadores sepan cuando van a arrancar la carrera entonces cuando la persona levanta la mano la carrera empieza para alcanzar la cinta dependiendo del caballo puede alcanzar a velocidades altas como 45 a 60 kilómetros por hora los jugadores deben que manejar el caballo con una mano o sea que tienen que tienen que agarrar el caballo con una mano y con la otra tienen que eh mantenerlo hacia arriba ya preparada para alcanzar la cinta eh ¿cómo se puede ganar el juego? el juego se puede ganar eh que el que tenga mayor cantidad de cinta y el que y el que llegue el primer lugar es el que gana la carrera estos son unos de los juegos tradicionales más jugados entre los juegos eh latinoamericanos pero principalmente aquí en Honduras este juego fue se jugaba hace ya a los cincuenta años cincuenta más de cincuenta años se jugaba este juego y no sé si puedo dejar el juego porque necesito yo demostrarles cómo que se juega el acceso a los no sé ajá ¿cómo lo cómo lo cómo trae la demostración? ¿profe? ajá usted me dijo que que puede ser con un caballo de palo o o con una escoba entonces voy a dejar compartir porque ya terminé de de explicar ok vamos a ver recuerden que este se realiza la verdad como lo ven ahí en la imagen con un caballo ¿verdad? eso se da más que todo en los pueblos no sé si alguno ha ido a algún pueblo donde haya visto este tipo de juegos profe yo no tengo un juguete yo no tengo un palo de caballo pero sí tengo un una escoba así como de caballo ajá vamos a ver es como mire ve uno se tiene y aquí está y aquí está alguien se tiene que parar frente de ellos tiene que levantar la mano para saber cuando va a empezar la carrera entonces cuando alguien es así así es cuando va a empezar entonces empieza a correr y arranca la cinta pero que lleva pero que lleva en la mano esa no la agarra con la mano no no si por eso así ajá y la arranque así ok y esta es la primera cinta bueno entre más cinta gana mucho mejor ya sea entre tres o cuatro mucho mejor porque así puede ganar y se me olvidó de explicarle esto profe que y el que y el que gane también yo he escuchado que el que gane siempre le regalan unas monturas nuevas para el caballo si ahí va dependiendo de lo que tengan para ofrecer verdad si le dan como recompensas algo así recompensa eso ya ya depende de lo que quieran ya depende si bueno eso es todo gracias por su atención bien Miguel gracias ya la tiene listo si vamos a ver pues bueno buenos días yo le debo hablar sobre el juego de los ya andy un celular para que nos escuche el juego el juego del matatecas o ya que tiene otros nombres en distancia de América como papá el chile ya según el perú es un juego en el que principalmente incluye la destreza de los participantes y mucha menor venida al azar su nombre se deriva de patatera de dar de piedra se juega sobre una superficie linda los elementos necesarios son un conjunto de patatera y una pelota pequeña que rebote como general se vende en conjunto como un juguete en el mercado o en alguna tienda de juguete incluidos en una bolsita o una pequeña red de plástico cuántas personas pueden jugar una o varias personas pueden jugar en las patateras y cada participante juega con una sola mano eso toma el turno dependiendo de la cantidad de la habilidad del premio jugador a menos que sea de las variaciones del juego en que las reglas determinen otra forma forma de jugar una forma de jugar es rebotar la pelota y tomar una pieza a la vez otra manera de jugar es botar la bola y entonces ir acumulando las piezas y actividades consecutivas por ejemplo después de botar la pelota capturar la primera pieza y recibir la pelota bajando del único rebote permitido todo con una sola mano encerra entonces repetirá los objetos pero esta vez con la condición de capturar las dos piezas y así consecutivamente en orden de los números integrales hasta que se terminen todas las puertas reglas los yastos se lastan al suelo y se hace rebotar una bolita de goma al suelo mientras la bolita está en el aire se recoge los yastos de uno en uno en el primer turco luego se recoge entre dos en dos tres en tres cuatro en cuatro y así se juega hasta recoger todos los gastos y bueno esta ha sido mi presentación muchas gracias bien recuerden que cada uno de los juegos que están presentando siempre tienen que pues hacer mención en verdad del objetivo hoy solamente estuvieron pocos en realidad creo que tienen que ponerse pilas no sé los demás porque no hicieron su presentación recuerden que tienen puntos menos solamente los que lo hicieron el día de hoy verdad que venían preparados tienen su puntaje ahora bien si puedo hacer la demostración si 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 me puede aceptar si en otro celular no ha caído todavía si aquí estoy en sala principal creo que no me da la opción aquí me sale para irme yo sola va que no aparece ok vamos a ver Angie bueno ahorita vamos a ver algo de la copa profesor si Jonathan porque le quería hablar le decía profe que yo eso la diapositiva profe yo no la hice porque el mero día que ustedes estudiaron la clase profe yo no estaba por cuestión de la vacuna profe que a mí me tocaba y yo yo pregunté a una compañera profe y solo me dio la lo que vieron ese día no me dijo que si tocaba diapositiva un trabajo que hacer por eso no 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 hice la diapositiva porque no me informaron sobre eso a mí también profe yo no fui a esa clase porque también andaba mal de la vacuna sí pero como les explico recuerden que ustedes tienen que tener siempre presente de las actividades que se realizan y si faltaron un día preguntar yo también profe claro bueno eso sí está extraño entonces que no hay compañerismo entre ustedes entonces eso es lo que veo porque imagínense y a mí también profe que yo el día falté y no y le estoy hablando a compañeros y no me dijeron nada bueno vamos a ver Angie bueno así es la demostración de cómo se juegan los ya y bueno esto ha sido la exposición gracias por su atención bien gracias Angie o sea que el objetivo es no dejar caer no dejar que rebote la pelota dos veces ¿verdad? y ir agarrando uno de los accesorios o los jacks bien jóvenes entonces ya saben los demás para la próxima clase creo que todos tienen que venir con su presentación listo para que no tengan ningún inconveniente y se pongan pilas no pierdan esos puntos ¿sí? yo la tengo hecha sino que yo le hice el teléfono a mi papá y él andó trabajando pero ahorita ya no hay tiempo entonces sería hasta el otro lunes que voy a exponer pero de igual forma cómo hubiera hecho si hubiera tiempo es que como él se fue y no anda una recarga y yo le dije que me la mantiene hay que tener todo listo siempre entonces para la próxima clase ojalá quede tiempo ¿verdad? para todos la próxima clase entonces jóvenes nos vemos el próximo lunes